Y haber escuchado recién a Chirilo con respecto a los biocombustibles, la verdad que da un aliciente bastante importante al sector. Y en este triunvirato, si se quiere, de presentaciones, yo creo que también debería haber una política similar. Cuando hablamos de previsibilidad, cuando hablamos de confianza en la inversión, cuando hablamos de la transparencia. Y lamentablemente, en una de sus secciones, la sección 6, la ley tergiversa todo este espíritu, que son los derechos de exportación. Los derechos que el ingeniero sabe muy bien, venimos peleándose 20 años. Unos derechos que terminan desincentivando todo esto que pregonó respecto al agregado de valor, a la estrategia de transformar el 70% de maíz en valor en origen. A la inversión en tecnología, como bien destacó, la posibilidad de adherir a este convenio y que empresas quieran invertir en Argentina y desarrollar genética. El aumento de las exportaciones. Bueno, un punto muy importante, porque nosotros necesitamos dólares. Pero cuando hablamos en los artículos de derecho de exportación, le ponemos derecho de exportación a la alfalfa. La alfalfa que generamos, fardos, en Calchín, en un pueblo de 7.000 habitantes, en el medio de Córdoba, retirados, retirados de la capital, donde posiblemente sea su único ingreso económico, le ponemos derechos de exportación para recaudar solamente un millón y medio de dólares. Y nos perdemos de recibir casi 75 millones de dólares que el Estado lo necesita, porque necesitamos esas divisas. Entonces, está muy bien el diagnóstico secretario de Agricultura, está excelente la teoría, pero la verdad es que en la práctica están haciendo todo al revés. Porque con los derechos de exportaciones, no permite ningún tipo de previsibilidad para lograr este país que venimos pregonando, por lo menos yo, desde la dirigencia rural, desde el 2003, en tal valor agregado a todo mi norte de provincia de Córdoba.